ya estamos en camino por ahí está mi jamesito por atrás mi tomasito como siempre hemos decidido ir a un pueblito chiquito es bien pequeñito chicos pero pues tiene mucha historia hay restaurantes es la primera vez que nos estamos yendo este verano no sé cómo está porque como había inundaciones y como está cerca al lado creo que también por ahí ha habido un episodio así que amigos vámonos para que conozcan el pueblito histórico a disfrutar estamos en camino les vamos a enseñar todo lo que podemos para que ustedes tengan una vista de la naturaleza también mis blogs van a ver muchas vistas de agua porque donde nosotros estamos pues a donde nos vayamos vamos a pasar vistas así del lago porque el lago da la vuelta y todo eso pues así vamos a enseñar los la naturaleza a nosotros nos encanta disfrutar de esto y aparte amigos es gratis tener una vista de escuchar los pajaritos no nos cuesta nada y miren esta ardillita las casitas acá tienen años de años de antigüedad amigos vamos a caminar un poquito para enseñarlos les quiero decir que este lugar tiene mucha historia porque acá en esta parte han llegado muchos inmigrantes aquí se ha fundado una compañía donde hacían estilo vamos a ir arriba para enseñarles la vista más completa del lago como se ve esto de acá en realidad es el baño público y tienen este balcón para los turistas poder tomar fotos y disfrutar de la vista cuando el cielo está totalmente azul amigos es súper bonito y los turistas ya están aquí y han llegado el estado de michigan ya está casi completo completamente abierto pero siempre con sus restricciones un pequeño río pues que va y termina en el lago grande les voy a enseñar un poquito de la vista pues acá hay gente que tiene sus botes que lo utilizan yo creo que más para pescar si visitan esta ciudad chicas con su futuro esposo gringo acá hay hotel mira este hotel rústico les voy a enseñar un poquito del centro de la ciudad amigos o de este pueblito espero que les guste y siempre estoy con mi mascarilla es parte ya de nuestro outfit estamos acostumbrándonos al principio no me gustaba chicos tengo que confesar pero ahora ya pues me estoy acostumbrando y acá la regla es entrar a un lugar y si es un restaurante entras con tu mascarilla en el momento que estás en tu mesa en el lugar donde te corresponde porque están bien separados te puedes quitar la mascarilla pero si te vas a levantar de tu silla ir al baño o afuera tienes que usarlo ahora sí nos vamos a caminar para que conozcan un poquito más de esta ciudad histórica ahora sí nos vamos a caminar para que conozcan un poco más de esta ciudad de la 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 ciudad chicas chicas No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nos vamos a ir a almorzar amigos y nos vamos a ir a un restaurante muy concurrido por los turistas, famoso, histórico también en esta ciudad, donde te sirven pescados frescos y también tiene un trago que les representa muy famoso. Y pues vamos a enseñarles también cómo es la vista dentro del restaurante. ¡Gracias! Por aquí ya vamos a comer alguito y el restaurante amigos es muy famoso por servir este trago con un pescado ahí. Y este pescado es uno de los pescados que encuentran aquí en el lago. ¿Cómo se llama, amor? Chub. Chub. Y este trago se llama Chubby Mary. Y así con la cabeza. Cuando la primera vez mi esposo me presentó este me quedé así, oh my gosh, pero bueno el sabor no es que digamos bien rico, ¿ah? Esto es vodka con cucio de tomate. Oh, dice mi esposo que es vodka con jugo de tomate. Este pescado se puede comer y primera vez que lo pruebo porque mi primera vez cuando mi esposo me trajo no lo probé. Y sabe delicioso. Es un pescadito ahumado y azteco que obviamente los gringos no lo comen, no piden con esto. Pero si tú eres latina y visitas este restaurante aquí en el estado de Michigan, pues chicos, riquísimo. Eres latino o latina, te va a gustar. Salud con este trago. Amor, saludcita. Salud. Y amor, ¿algunos gringos tomo? Oh, ok. Dice mi esposo que algunos gringos también se lo comen. Es que es rico, amigos, está ahumado. O como dicen los gringos, es a smoke fish. Y en el pasado, gente sobrevivía con pescado. Entonces eso fue común. Y aquí en este restaurante, así es como traen la sopa, con este papel en forma de periódico. Y pues es muy original. Esta sopa se llama flam chowder y está hecha de pescados, o sea, de mariscos. Es una sopa muy cremosa, deliciosa. Y te sirven con unas galletitas de soda. Y pocos. Ajá. Y también tiene papitas picadas. Aprovechito, chicos. Los chicos han ordenado papas fritas. Y así lo traen, así lo presentan. Amigos, y hemos terminado. Espero que les haya gustado conocer esta pequeña ciudad. Es muy bonito. Les hemos enseñado, pues, un poquito. Porque en realidad hay mucho que ver. Pero con los chicos no se puede, amigos. Mis niños tienen paciencia, pero siempre están frente de la cámara. O sea, es un poquito difícil hacer vlogs cuando uno quiere enseñarles algo histórico. Pero tratamos para que nuestros vlogs no solamente se trate de enseñar mi cara o la cara de mi esposo. Si no, quiero que ustedes conozcan el estado de Michigan. Espero que les haya encantado este video. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su apoyo. Y les vamos a dejar con la vista de la naturaleza camino a casa. Fuertes abrazos. Bye, chicos. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.